Hola chicos muy buenas tardes como estan bienvenidos a su canal jugadores adictos hoy viernes pues vamos a traer la sexta partidita de jugando con subs y pues bueno vamos a darle practica de clasificacion ok chicos comenzamos en 3,2,1 let's go pues bueno chicos aqui estamos vamos a ponernos el nombre de black jack pues bueno vamos a ver vamos a empezar aunque tambien me van a detectar porque yo me pongo soy de los pocos que se pone el black jack pero me gusta ese nombre me pongo tambien white y son varios nombres que me gustan pero desgraciadamente me detectan muy facilmente no cuando tengo esos nombres ahorita me van a detectar rapidamente a ver que me toco malo esta vez ya estaria interesante me toco bueno eres un observador con vista de aguila colocandose siglosamente afuera de las casas para obtener informacion me vuelve a tocar quien se llama bien 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 pues veamos hola 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 tengo el presentimiento que voy a morir de primero esta noche maten al nugget impostor por mi please muy bien vamos a al mike no se porque presiento que van a atacar al mike no no estoy muy seguro no se no se mike como que no bueno aqui chicos el jonathan corwin ya se salio muy bien use me no mejor a answers si me siempre me da por revisar a los de hasta arriba o a los de hasta abajo vamos a lancer vamos a ver que pasa uy interesante warlock ok 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 el warlock no este compi warlock hola hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos Warlock visitó A ver Warlock visitó a Ant Sears Sears Igual que Gouter Igual que Gouter A mi se me hace que este ¿Cómo se llama? Warlock A mi se me hace que es malo No me tiene mucho caso Muy bien, muy bien Si hay algún Locode Que me Vigile Esta noche Please Tengo un mal presentimiento que me van a querer matar A mi se me hace que Warlock Es malo chicos Es que estoy tratando de ver porque Aquí A mi se me hace raro Gouter Visita ¿Cómo se llama? Gouter Quería proteger Al Hans Sí, definitivamente Definitivamente ¿Cómo se llama este compa? Warlock Malo Es de los malos Muy bien Quería matar a Han Demonio No hice Ah, no activé mi efecto Maldita sea Ah, le tomó a una y murió Sigo con la idea chicos Es que aquí tengo mi duda también Porque también aquí podía ser el supuesto de que Han Fuera Escort Y ¿Cómo se llama? Y que Han Haya Haya Distraído al No No, no sé No sé Warlock Es de los malos Lo presiento Muy bien, muy bien Muy bien Soy loco Dios Pistas Necesitamos Pistas Ah, estoy casi seguro que el Warlock Es de los malos chicos Maldita sea Es que esto me saca un poco de onda Porque Gouter Visita Al blanco Y muere Entonces estamos suponiendo que el blanco Sí, definitivamente Gouter Es malo chavos Seguro Es el lock Vigilame Please Espero que me Espero que sí me vigile el lock El Warlock es malo chicos Estoy seguro Estoy seguro Bartolome Vamos a vigilar a Samara Muy bien Esta vez sí ya tengo el testamento aquí Warlock es de los malos Y el BG Gouter Los salvo Soy Luke Y los vigile La primera noche Ok, ok, ok Ok, ok, ok De todos modos dejé mi testa Y tengo otra información interesante En caso de que hubiera Medium A ver, a ver, a ver, a ver Jampa A ver, decidiste a Samara Ok Samara Fue atacado por un Un miembro de la mafia A ver Jampa Visitó a tu blanco Y Galante y Jampa Galante y Jampa Galante y Jampa Ok Vamos a ver Galante y Jampa Muy bien Muy bien, muy bien Voy a estudiar Kinder No sé qué Espero que Esperemos que tengamos Creo que me cambiaron el testamento Creo No revisé por andar Viendo otras tonterías Hombre La cagué Creo que me cambiaron el testa Sí, me han de haber cambiado el testa Muy bien, muy bien, muy bien Yo creo que me cambiaron el testa, chicos Y lo cambiaron al revés No, 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 no Hanes de los buenos Ah, demonios Me cambiaron el testa Al parecer Chavos ¿Qué decía mi testa? ¿Qué decía mi testa? A ver, a ver, a ver Medium Tengo Información Valiosa No hay medio No, al parecer Muy bien, muy bien, muy bien Creo que me cambiaron el testa, chicos Porque si se dan cuenta Estaban colgando a Sabemos que el malo es el Warlock Desgraciadamente Estos compas no me creyeron No me creyeron Se los dije Y no me creyeron Es que muchas veces pasa, chicos Que no te creen Mientras el blanco no muera No te creen O sea, eso yo ya me di cuenta Es decir Si se dan cuenta Han no murió Y como Han no murió Aunque yo les dije Realmente quién era el malo No me creyeron ¿Me entienden? Entonces es por lo mismo Porque como ellos no ven que muere Dicen Este está mintiendo Normalmente te creen Creo que era malo Vamos, vamos, vamos Mafia contra mafia Espero que Si vayan a A ganar Los cuates estos La verdad es que Locode Es muy buen rol Nada más que aquí Me cambiaron El test A estos cuates Bueno, es que no leí La verdad es que Ustedes vieron que Yo andaba aquí En la Pues distraído Andaba Pendejeando En lo que Mi test Salió A la luz Y no sé Me imagino que Me la han de haber cambiado Porque si no Yo hubieran matado Al warlock Que warlock Es el malo Ah, es una verdadera tristeza El saber cosas Y que no te crean Bueno, que Que no se puedan No puedas hacer nada Definitivamente Ahí la importancia Del medium Ahí la importancia Del medium Siempre lo he dicho Muy bien Aquí tengo otras dos cosas Interesantes Chicos El Jampa Y el Galante Jampa y Galante También tengo Presentimiento Que son malos Jampa y Galante Muy bien Eso es malo El ese El como se llama El arzo Se va a dar un festín Ahorita Lo presiento Va a matar bastantes Creo que hay arzo Porque He estado muriendo De uno en uno Entonces debe de ser arzo Y no he visto Que diga WW Ha matado Así que no creo que Debe de haber arzo El arzo Se va a dar un buen festín Ya pasaron demasiadas noches Yo que el arzo Yo la verdad Es que cuando soy arzo Chicos A mi me gusta activar Normalmente la cuarta noche Es decir En papo a tres Mato En papo a tres Mato Más no Se me hace muy exagerado Hay gente que quiere matar A todos los Los chavos conectados Y pues obviamente No se puede Me ha tocado ver arzos Es lo que les dije Ya sabía que el arzo Si iba a dar un festín Me ha pasado Que hay arzos Que quieren matar A medio A medio Personaje Y obviamente Es como que complicado No lo veo muy conveniente Vamos a ver El arzo Si puede matar Incluso al jefe Ahora si Que vamos a ver Siempre muero Por no arriesgarme Muy bien Esta vez Si murió el compa A ver El arzo Mató Vamos a ver Madre mía Lo que ha liado La brujita Dos Cuatro Seis Siete Paso Que mueran siete En una noche Está difícil Vamos a ver Vamos a ver De aquí Vamos Que le haya atinado El Jailor Vamos Vamos Jailor Por favor No 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 Jailor No Ya 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 Que dolor Hombre Eso siempre ha sido De lo más doloroso Chicos Que le vamos a hacer Pues bueno Vamos a ver Todo el tiempo Todo el tiempo Nuestro God Muy bien Por lo menos Vamos a ver Que sea malo Que sea malo Y lo mató Un miembro De la mafia Ay Ahí está mi perrito Como pueden ver Trolleando Si no saluda Mi perrito No está contento Han matado Al Jailor Muy bien Se murió El Jailor Dos Cuatro Seis Vamos Que sea malo Que sea malo Que sea malo Que sea malo Si ya murieron Dos Cuatro Seis Y es malo Chance ganemos Uno Es bueno El investigador Siete GG Esto ya fue Seis Siete Dos Stone Dos mafias Y el arzo Ah es que todavía faltaba otro Ok 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 Pues bueno chicos Quedó vivo El Jampa Es otro de los malos Ah pues Muy bien Muy bien Ah no Pues yo también estaba mal El Warlock Era No El Warlock El Warlock Es como se llama El Warlock Es Disguicer El Warlock Es Disguicer Se me hace El Warlock Es Disguicer Uh Tenemos mayor Yes El Warlock Es Disguicer Chicos Ok 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 Vamos a ver Que pasa Desde el inicio Se había Que era Han Hanpa si es de los malos Esa es una realidad Han no creo que sea mala Han no creo que sea Malo Han no creo que sea malo Bueno Bueno es que quien sabe No Si Si puede ser malo Si es cierto Si puede ser malo Ah Es que me hice bolas Si Han Puede ser que sea malo Si es cierto Muy bien Muy bien Muy bien Pero por qué Uy Uy Ay Ay No El Hanpa si es de los malos Eh No De todos modos No 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 Tomo ya pedimos Han Será de los malos Chicos Y desde Larso Y después Al Arso No No lo sé Tengo mi duda Tengo mi duda Chicos No sé Estos Estos me hice bolas Tal vez si sea El Arso Tal vez si sea El Arso Pero es que entonces Quien mató Al Grouter Se supone que el Grouter Se sacrificó Para salvar a alguien Chicos No Han debe de ser buena Han debe de ser buena Grouter murió Porque se sacrificó Pero entonces Quien mató Al Quien mató Al Grouter El Grouter Fue a visitar A Han En la primera noche No No sé No sé Ah Si era el Jefe Que raro Eh Esto si es muy raro Entonces si Yo creo que si Warlock Yo creo que si Es el Pues no entendí Muy bien Ahí está Yo Vigilé A Han En la primera noche Lo visitó Warlock Y Gouter Debe Y el Gouter Muere Es ahí donde me queda Mi duda Chicos El Gouter Muere Entonces debe de haber ¿Cómo se llama? Debe haber Un Disgui Ser El Warlock O el Gouter Son Disgui Ser Creo No estoy seguro Pero No estoy seguro Pero creo que No pero es que no puede Hacer Disgui Tampoco Si no puede haber Disgui Chicos Si Viéndolo bien No puede No puede haber Disgui Ser No sé Qué pedo No sé Ando confundido Lo que pasa Que me Confundió Porque Visitaron Al ¿Cómo se llama? Al GF Y muere El El BG El BG Si Ya sé Qué pasó Si Ya sé Qué pasó Es que Les digo Pasaron De esas Cosas Raras Es decir Estos Compas Eran dos Buenos Que fueron A visitar Al malo Ya vi Lo que pasó Y los Malos Le dieron Al Gouter De mala Suerte Y obviamente Yo me fui Con la Finta De que Ahí había Pasado Algo Raro De que El Body Pero viéndolo Bien Yo la Cagué Porque Viéndolo Bien Si estoy Bien Tonto Porque En la Parte de Arriba No salió Si Lo sé Ya sé Qué pasó Me apendeje Si Porque Cuando salva El Body Alguien Viéndolo Bien Bien Pendejo Yo Porque Cuando salva El Body Alguien Recordemos Que ahí Sale Fulanito Como se Llama Fue Atacado Pero Lo Fue Salvado Entonces Si Si Yo Cometí El error Ahí Yo Cometí El error Me Fui Totalmente Se me Fue El avión De que Pueden Suceder Los Supuestos De que Si Haber Dado Al Gouter Directamente Ahí Fue Donde Yo Cometí La Estupidez Ahí Fue Donde Yo Me Fui Con Toda La Finta Y Por eso Estaba Con La Idea Que Bueno Que No Me Hicieron Caso Afortunadamente Eso Fue Bastante Bueno Que No Me Y Pues Bueno Me Hace Falta Ser Un Poco Más Deductivo En Este Caso Ya Murieron 8 Tone 2 4 6 8 O sea Ya Ya Perdimos De todos modos Ya Perdimos Pero Bueno Ya Como Se Llama Por lo Menos El Mayor Se Va A chingar A un Poquito Más De Enemigos No Pero Ya Perdimos De todos Modos Ya Quedan Dos Contra Uno Si Ya Vi Lo Que Me Apendeje Yo Tomo Una Mala Deducción Y También Fue Muy Bobo De Mi Parte Porque Considerando Que Normalmente Si Salve El Jefe Mueren Dos Además De Eso Como Se Llama Te Muestra Claramente De Que El Jefe Murió Salvo Entonces Ahí Fue Donde Yo Me Apendeje Totalmente Y Totalmente La Partida Estuvo Mal Estuvo Mal Encaminada Ahora Si Que Ojo Con Eso Son Detalletes Que Hay que Tomar En Cuenta Muchos Osea La Deducción No Era Tan Mala Si Nos Ponemos A Pensar Pero Las Cosas Como Se Dieron Era Más Que Obvio De Que Estuve Mal Muy Bien Muy Bien Si Si El Arso No Empapó Al Mayor Al Mayor No Pero Dudo Mucho Que No Haya Empapado Al Mayor Aquí En Este Caso El Arso Yo Creo Que Empapó Al Mayor Es Muy Difícil Que El Arso Se Haya Tontado Y No Haya Empapado Al Mayor Pero Si El Arso No Hubiera Empapado Al Mayor Entonces Estamos Hablando Que Podríamos Ganar Porque El Arso Ahorita Tendría Que Empapar Y No No Podría Matar Pero No Creo que El Arso Haya Empapado Al Otro Compa Sabiendo Que Hay Mayor Uy Ay Ay Entonces Si Que Cosas Ganatón De Suerte El Arso No Empapó Al Mayor Empapó Al Mafioso Empapó Al Mafioso Y Lógicamente No Mataba En Esta Noche Si Se Durmió Totalmente El Arso Aquí También Cometió Un Error El Arso Aquí También Ya Vimos Un Ejemplo Vimos Dos Cosas Interesantes Una Lo Mal Que Ahorita Tuve Mis Deducciones Tengamos Mucho Cuidado En Eso Y En Este Caso Yo Me Apendeje Completamente Tocaron Tres Body War También Eso Raro Pero Bueno Malas Malas Mis Deducciones Pésimas De todos Ganamos De pura Chiripa Porque Ese Arso Se Durmió La verdad El Arso Se Durmió Cañón Porque Cuando Quedaban Los Tres El Arso Tenía Que Haber Gastado Su Noche En Empapar A Wolf Para Que En Esta Pudiera Matar Y Desgraciadamente No Lo Que El Arso Primero Empapa Luego Mata Ahí Fue Su Error De Larso Larso Cometió Un Error Muy Garrafal Que Le Costó El Juego Entonces Ahí Fue Donde Pues La Rego No Pero La verdad Es que Estuvo Interesante La partida Estuvo Bien Estuvo Muy Mal Deducida Por Mi Parte Pégimo La verdad Atentos Con Esos Errores No Cometan Esos Errores Muy Malos Errores Errores Fatales De mi Parte Así Que Yo Lo Admito Deduje Completamente Mal Para Empezar Si El Body Salva También Mata Un Mafioso No Nada Mere El Body Bien Bobo Yo Son Bastantes Detalles Que Se me Fue El El Juego Lo Ganamos De Suerte Y Gracias Al Mayor Que Se La Rifo Y Gracias A Los Errores Que Cometió El Arzo El Arzo Si No Hubiera Cometido Ese Error Ganaba El Juego Si o Si Y Bien Jugado A Todos Pero Bueno También Sorprende Porque De vez En Cuando Se Les Puede Ir El Avión A Las Personas Como Que No Es De Sorprender Pues Bueno Chicos Espero Les Haya Gostad Esta Partida Si Les Gusta Manita Arriba Si No Manita Abajo No Importa Si Me Ayuda Crecer Por Favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablen del Canal Si Les Gusta Que Manejamos Que Se Suscríban Que Comenten Que Eso Ayuda Muchísimo Pues Nada Chicos Sin Más Que Decir Que Tengan Una Muy Bonita Tarde Hasta La Próxima Bye Bye Bye